Por lo menos en este último proceso democrático, desde el 83 a la fecha, es la primera vez que se va a elegir solamente intendentes y concejales. Así que esperamos plena participación, pero decirles que no perdamos la necesidad que tiene la democracia de la participación de toda la población, así que alentarlos a que todo nuestro pueblo asista a votar en esta próxima elección el domingo. No he podido tener la licencia que se tiene normalmente para abocarse a la campaña, porque la verdad que la gestión tiene una intensidad y un vértigo muy grande. No he podido tomarme esos días porque la verdad que los requerimientos son muy importantes. Creí que tomarme licencia para campaña en este momento no era bueno, sino sobre todo porque tenemos una recarga de gestión pública muy grande. Tengo la visita de Alejandro Bermejo, candidato a gobernador, que es la única fórmula que tiene un sureño, una sureña. En este caso, Cristina Dada lo acompaña para vicegobernadora. Es una fórmula muy importante. Hoy he tenido la visita. En estos últimos 15 días he venido tres veces Alejandro a hablar conmigo sobre la problemática de San Rafael, sobre la situación de nuestra ruralidad, de nuestros problemas de la producción, de nuestros problemas de nuestra industria. Hemos tenido largas charlas sobre la situación que estamos viviendo, el problema financiero que tienen todas nuestras empresas, la falta de empleo, el problema de nuestros jóvenes. Bueno, ha sido muy intensa en estas últimas dos semanas las charlas con Alejandro al respecto y con Cristina, por supuesto. Este domingo hay elecciones, no tengo paso, soy único candidato del justicialismo. Estamos inmersos en una situación de la política económica nacional y provincial. Por supuesto que nos planteamos objetivos estratégicos en el 2015 que hemos tratado de cumplir, salvo que hemos tenido el cambio de escenario que ha sido muy grande. En estos últimos tres años hemos tenido que ir cambiando rumbos en función de prioridades, mientras nosotros trabajábamos dentro del desarrollo social apuntando a sistemas estructurales de lo que tienen que ver con nuestros barrios que han tenido problemas de marginalidad, que tienen que ver con urbanización, cloacas, luz eléctrica, plan techo para resolver problemas de vivienda. Hoy hemos tenido que virar a problemas de subsistencia de familias en Rafaelina que no alcanzan a cubrir su cuota alimentaria. Nosotros no podemos estar ajeno a eso. Esto hace que muchas veces tengas que estar dispuesto a modificar tu plan de trabajo para ir a abordar los problemas de emergencia que tiene la comunidad. Gracias. Gracias.